La Nueva Sangre Grupera Hey mi gente hermosa, ya estamos una vez más en su programa de televisión La Nueva Sangre Grupera Family Show y nos encontramos desde Coacalco, Estado de México y quiero hacer invitación a todas las familias bonitas del Valle de México vengan y conozcan Coacalco, es un lugar increíble vénganse a misa los domingos, amigo, echarse el churrito no del que le gusta el camarógrafo pero vénganse a echar el churro, la donita, la botana vengan con los niños a quedarse una vuelta, ¿no? se la van a pasar a todas, señores quiero mandar un saludo con mucho cariño a toda la gente de Chiapas a la gente de Oaxaca, a la gente de Tabasco que la están pasando un poquito más, señores recuerden que el programa de televisión La Nueva Sangre Grupera está con ustedes pronto las cosas se van a recuperar así que mucha confianza y con mucho amor se podrá lograr que las cosas mejoren el día de hoy tenemos una gran agrupación en este programa de televisión el programa número 2 de la Televisión Mexicana Nacional, señores nos acompaña el grupo Ingenio, mi querido amigo, ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes gracias a ustedes, mano, gracias, muy formales, muchachos gracias chicos, a todos los muchachos, sangre nueva, mano ¿sí, no? y hasta si uno se siente viejo, ¿no? sí, no, puro chavito ya traemos puro chavito, pero con mucho talento y sobre todo mucho ingenio mi querido amigo, tengo en mis manos un disco que incluye nueve temas ¿qué están promocionando de este disco? bueno, en este disco estamos promocionando el tema de la pollera colorá es un cover, está muy movido, yo sé que le va a gustar a la gente con arreglos de la agrupación claro, arreglos de y con mucho ingenio otra vez claro a todo dar, mi querido amigo mira, Grupo Ingenio, el ingenio de la cumbia así es muy bien, con todo, mano oye, redes sociales, para que la gente los busque para que la gente, y números telefónicos, para que la gente les llame van a toda clase de eventos sociales a todo tipo de eventos vamos y nos pueden encontrar en nuestra fanpage que es Grupo Ingenio y los pueden localizar en los teléfonos 55-1350-3414 o al 16-31-76-27 perfecto señores, ellos son una agrupación del Valle de México así es que echen una llamadona, un evento social Grupo Ingenio, piensen en ello señores, están en su programa de televisión La Nueva Saga de Grupera y comenzamos los dejo carnales, porque aquí yo estoy estorbando Talento, música, y buen humor son parte de tu programa La Nueva Sangre Grupera Family Show ¡Comenzamos! Ingenio Al son de los tambores, esta negra se amaña y al sonar de la caña van brindando sus amores es la negra soledad la que goza mi cumbia esta negra será muy aquí caramba con la follera color de aquí pa' allá de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está con la follera color mira como baila, mira como mueve la follera color con la follera color esta morena, rica, sabrosa y muy buena que está con la follera color y bailando cumbia yo quiero bailar con soledad con la follera color cumbia, cumbia, cumbia ¿con quién? con ingenio oye Cristian esta es tu cumbia cuando le canto soledad yo me siento contento porque con su movimiento inspiración ella me da tiene color a canela y mucho olor a la pimienta esa morena es una boya que caramba con la follera color de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está con la follera color mira como baila, mira como mueve la follera color con la follera color esta morena, rica, sabrosa y muy buena que está con la follera color y bailando cumbia yo quiero bailar con soledad con la follera color mi gente y seguimos y seguimos con más y más activaciones el día de hoy queremos agradecer al mundo del dulce por la invitación en su gran aniversario de mercado bosques cuacalco y bueno se dejaron venir unos extraterrestres muy locochones el día de hoy aquí el programa de televisión la nueva saga en Grupera ellos son los amigos de Los Ángeles Internacionales aplausos aplausos mis queridos amigos muy formales a su llamado muchísimas gracias gracias a ustedes veo que vienen con toda la actitud para tocar el día de hoy y hacer una buena promoción con la Universidad Internacional claro que sí pues gracias por la invitación en verdad y bueno gracias a todo este público maravilloso que está aquí con nosotros al señor Víctor García por esta invitación así es a ustedes a todos los que nos están viendo muchísimas gracias y bueno aquí estamos invadiendo así es invadiendo esa es la palabra correcta muy bien y que da amigo tengo en mis manos un discazo 18 temas mano así es 18 temas es un montón mucho trabajo mucho trabajo mucha composición mucha dedicación de todos sí claro que sí 18 temas los cuales vienen aquí y se los queremos compartir porque bueno afortunadamente estuvimos rotando varios de estos temas en el año 2009 por allá por Sudamérica en países como Colombia Uruguay, Paraguay y Argentina y bueno también invadimos Centroamérica aquí hay algunos temas los cuales fueron un boom en Centroamérica en países como Guatemala El Salvador Costa Rica y Nicaragua vienen llegando de una gira ¿verdad? van llegaditos el avión o se fueron en en la nave en su nave en su nave tenemos mes y medio arribando aquí en la Ciudad de México y bueno pues les traemos este material tenemos dos cortes discográficos bueno dos cortes dos temitas los cuales es la triste despedida contra la familia sonidera se lo seguimos encargando éxito que ya lo están realizando con Sonido Arcoíris a la Unión Americana y por supuesto aquí a toda la República Mexicana un saludo a Pablo Perea que nos está apoyando bastante a toda la familia Perea así es y bueno a Sonido Arcoíris éxito con él y tienen un disco que ya está ya entró a radio un tema perdón un tema ya en radio también estamos con el segundo corte que es Herida de Amor ahí se las encargamos ya la pueden pedir en San Isra Favorita Nacional próximamente estaremos en la Que Buena La Z La Sabrosita perfecto amigo redes sociales y números telefónicos para que la gente los busque nos pueden contactar por media de Facebook como Los Aliens oficial Los Aliens Internacional sitio oficial en Twitter como Los Aliens MX y YouTube Los Aliens oficial MX y bueno también nos pueden contactar por medio de Whatsapp o una llamadita a la oficina que el número de oficina es 59945660 Whatsapp es 5527463139 igual vía celular ya se hicieron señores muy completos Los Aliens claro pues son de otro planeta señores los invitamos a que sigan y sigan una vez más con nosotros aquí en su programa Televisión La Nueva Sabrosita no se vayan un aplauso pandilla que bravo Buenas tardes, papá. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, papá. Así que, ¿qué esperas? Anúnciate con nosotros. La nueva sangre grupera. Incrementa tus ventas, mejora tu economía. El mundo del dulce te ofrece gran variedad de dulces, golosinas, piñatas, artículos para fiesta y mucho más. Búscanos en nuestras tres sucursales, Mercado Villa de las Flores, Mercado de Bosques Coacalco y en Mercado Condesa Coacalco. Si de diversión se trata, piensa en dulce. El mundo del dulce. La nueva sangre grupera. Hey, mi gente hermosa, nos encontramos en una activación más. Y quiero agradecer de antemano a los amigos del mundo del dulce. Gracias por la invitación, mis queridos amigos. Y bueno, el día de hoy se encuentra una gran agrupación. Ellos son los amigos de... ¡Proyección Andina! Un aplauso, muchachos. Bien prendidos como... Así son ustedes, así son en vivo. Tal cual debe de. Tal cual debe de. Ahorita los vamos a ver ya tocando en vivo. Claro que sí. Y ahí vamos a ver de qué lado más que le van a dar. Uy, ya vas a ver. No sabes lo que dices, ¿eh? No sabes lo que dices. Tengo un disco en mis manos, incluye 11 temas. ¿Qué tema están promocionando, Jin? Claro que sí, el temita que estamos promocionando se llama Mientes. Ya lo pueden escuchar en todas las estaciones de la radio. Todas, todas las estaciones de la radio. Oye, qué todo dar. Y obviamente, pues en este programa. Así es, en el programa de la televisión. La nueva escena de Grupera, mi querido amigo. ¿Dónde se van a estar presentando próximamente? Mira, tenemos la próxima presentación en Toluca. Y ahí estamos ya buscando por allá la gira del sureste. Oaxaca, Tabasco, Veracruz, por allá. Mi gente bonita, ya los vemos. ¿Y redes sociales? Ah, redes sociales. Como Proyección Alina MX. YouTube también, Proyección Alina MX. Y Facebook, como Proyección Alina MX. ¿De dónde son originarios ustedes? De aquí de Catepec. De Catepec, que estaba de México. Somos primeros, estaba de México. Oye, hace rato estaba viendo la prueba de audio. Oye, vienen con todo, ¿eh? Muy, muy, todos muy jóvenes, bien, pegándole con todo. No todos, no todos, no todos. ¿Quién es? Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba viendo ahí. La percusión muy bien, el bajo, todos excelentes. Muchachos, felicidades. Claro que sí, traemos toda la fuerza. Estamos haciendo un nuevo estilo en la Comía Andina. Oye, todo, mi querido amigo. Están apareciendo en pantalla los números telefónicos de los amigos de Proyección Andina. Señores, échale una llamada, échale una llamada. Van a todo evento social. Cualquiera, el que sea. No importa. Ingenio, guapitos. Un saludo para su abuelita que está en Santa Marta. Divorcio. Para todos tipos de fiestas, ¿eh? Para todos tipos de fiestas. Gente hermosa, les invito a que no se sigan perdiendo estas cápsulas de su programa de televisión, la nueva Saga Opera Family Show. No se vayan, ahí estamos. Un aplauso, pandilla. ¡Buenos días, pandilla! ¡Buenos días, pandilla! ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el Grupo TH, directamente desde San Pablito, Tlacolotepec, Puebla. Estamos en el programa de La Nueva Sangre Grupera y los dejamos con nuestro siguiente tema que se titula Regresa. Espero que lo disfruten. La Nueva Sangre Grupera. La Nueva Sangre Grupera Dicen que el tiempo cura las heridas Dicen que el tiempo te ayuda a olvidar Pero eso es mentira Por qué estoy sufriendo Y mi corazón No te ha dejado de amar Vives en mi mente Y en mi corazón Llevo tu recuerdo A donde quiera que yo voy Regresa 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 Mi amor Sin ti Me siento perdido Sin ti Yo te voy Ya morir Decirio Regresa 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 Dicen que la distancia es un fiel aliado Dicen que otro amor ya muy pronto llegará Pero eso es mentira, por ti estoy sufriendo Y mi corazón no te ha dejado de amar Vives en mi mente y en mi corazón Quiero que un recuerdo a donde quiera que yo voy Regresa, regresa conmigo Regresa, regresa mi amor Sin ti me siento perdido Sin ti creo que voy a morir Sin ti creo que voy a morir Hey mi gente hermosa Seguimos una activación más de su programa de televisión La nueva Saga Coopera Family Show Y nos encontramos desde el mercado Condesa Cuacalco Gracias a toda la gente hermosa que nos hizo la invitación Para poder convivir con su gente hermosa Y bueno el día de hoy nos trajimos unas agrupaciones De veras señores Oriundas del Estado de México Y son los amigos de Noche de Cumbia Un aplauso pandilla Mis queridos amigos A todo dar Que bueno que se dejaron venir A esta activación mano Ya hacía falta algo de Cumbia sonidera con todo mano Claro que si mira Estamos bien a gusto Bien contentos de participar en este tipo de eventos La verdad agradecer a todo el público Que ya por ahí estuvo disfrutando nuestra música Y este Pues gustamos el día de hoy Estamos bien bien contentos Agradecidos con este tipo de eventos No y sobre todo mano Las pruebas de audio La gente escuchando temas nuevos Yo escuché en la prueba de audio Un tema muy bonito mano Que dije ah caray Ese si no lo han registrado Lo registro yo No es cierto No pero a todo dar mano Temas originales Ya con proyecto Para grabar disco Así es ya estamos por ahí Preparando el primer disco De noche de cumbia Ya tenemos por ahí Algunos temas de un servidor Tenemos temas como Una noche de amor Que ya por ahí está ya en Youtube En la nueva sangre grupera Perfecto Tenemos un tema por ahí Que le compuse a mis padres Por ahí el tema de gracias Tenemos este Justamente nuestro tema de batalla Que es noche de cumbia El tema Tenemos varios temas Que ya estamos por ahí Próximos a presentar Y pues llevando Llevar en alto la cumbia Lo que es la cumbia mexicana Así es mano Y con todo Con la alineación nueva Con la alineación muy joven No quiero decir nueva alineación joven Con mucha nueva sangre Manu y a toda Así es exactamente Y pues como dice bien El nombre del programa Es una agrupación De sangre nueva De nueva sangre De nueva sangre O sea y justamente Este la cumbia La cumbia mexicana Con un Desde un punto de vista Más juvenil Perfecto Manos redes sociales Números telefónicos Claro que si Nos pueden encontrar ahí En los En el teléfono de oficina Es 24602615 Por ahí Vía este Facebook En En noche de cumbia oficial Whatsapp Por ahí 34072156 Por ahí estamos Para toda la gente bonita Que guste de nuestra música Escuchar Así es señores Ya escucharon Échenles una llamada Van a todos los lugares Del país Ellos son los amigos De noche de cumbia Señores les invito A que no se vayan Invito a participar A todas las agrupaciones Del país No se vayan Ahí estamos Comerciante Empresario Productor No importa a que te dediques Incrementar tus ventas Y ser conocido Por miles de personas Nunca fue tan fácil Y económico Anúnciate en el programa De televisión La nueva sangre grupera Solo llámanos Nosotros vamos Y nos encargamos De que la gente Te conozca La nueva sangre grupera Es un programa De televisión Con cobertura A nivel nacional Transmitido a través Del canal 8TV Por los sistemas Easy Televisa Networks Canal 188 Por Total Play Canal 240 Cablecom Y todos los sistemas De cable del país Por internet Recibimos mensualmente Miles de visitas De todo el mundo A nuestro canal de YouTube Lo que nos ha convertido En uno de los programas De entretenimiento Más populares del país Contamos con los planes De promoción En televisión Más económicos Y los ajustamos Al tamaño de tu negocio Y presupuesto Así que ¿Qué esperas? Anúnciate con nosotros La nueva sangre grupera Incrementa tus ventas Mejora tu economía El mundo del dulce Te ofrece gran variedad De dulces Golosinas Piñatas Artículos para fiesta Y mucho más Búscanos en nuestras Tres sucursales Mercado Villa de las Flores Mercado de Bosques Coacalco Y en Mercado Condesa Coacalco Si de diversión se trata Piensa en dulce El mundo del dulce La nueva sangre grupera Hey mi gente hermosa Ya estamos en una activación Más De su programa de televisión La nueva sangre grupera Family Show Y el día de hoy Nos encontramos Desde Mercado Condesa Muchísimas gracias A la gente del mercado Que nos abre este espacio Para poder convivir Con toda la gente bonita Que ve el programa de televisión Y el día de hoy Se encuentra con nosotros Una gran Gran agrupación Y grandes amigos Del programa de televisión Ellos son sus amigos de La original Gran tribu Un aplauso muchachos Muy bien Mi querido Lucho Mi querido amigo Gusto en verte siempre Aquí estamos Ser gusto nuestro Compatriota Meramente de Zumpango De Zumpango Y del Valle de México Vecino Dos veces mexicano Dos veces mexicano Así es Qué bien Seguen con la promoción Del disco 15 temas Así es Con mucho trabajo Gracias Por todos lados Así es Entonces de nosotros Andamos trabajando Estamos en la promoción Ahorita de este Mosaico colombiano Muy bien Es el que estamos Promocionando por toda La república En todo el país Y obviamente Pues estamos Esperando que nos dé El apoyo la gente El público Y sobre todo Pues su cariño Y estas puertas abiertas Para sus lugares Yo los he visto Mucho trabajando Amigo Los he visto mucho Trabajando Trabajan mucho En el Valle de México Y es importante Porque son Hasta este momento Hasta donde yo sé Son la única Agrupación Que trae El concepto 100% colombiano Así es Todo es No es ninguna fusión Todo es el puramente colombiano Así es La raíz La música típica La música autóctona De Colombia Perfecto mano ¿Qué tema están promocionando Este disco? Del tema estamos Promocionando dos El primero es El Mosaico colombiano Y el otro es Baila Juana Baila Juana La van a tocar ¿No? La vamos a tocar en vivo En todo sabor Con todo mi querido amigo Muchísimas gracias Las redes sociales Y números telefónicos Las redes sociales Tenemos en Facebook La original Gran Tribu Así lo tenemos La original Gran Tribu Pegadito Y dentro de los teléfonos Tenemos el 55 1773 3891 Perfecto señores Ya escucharon Estamos en vivo Desde su programa Televisión La Nueva Saga En Grupera Los invito a que no se vayan Y sigan participando Con nosotros Ahí estamos Fíjate hermosa Y seguimos en este Programasazo señores Pero que les parece Si vamos con el equipo De producción del programa Televisión La Nueva Saga En Grupera Que se encuentra Con nuestros amigos Del Puente Roto Vámonos Hasta Real del Monte Hidalgo Vamos a verlos Lo que les cuento señores La Nueva Sangre Grupera Andando tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome un taco de ojo Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar El cuate que las traía En bicicleta Las saco a pasear Qué cuadro Qué haciendo Qué cosa tan especial Qué forro De cuero Qué bicicletas Me fui a encontrar Qué cuadro Qué haciendo Qué cosa tan especial Qué forro De cuero Qué bicicletas Me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Me entergar velocidades La quisiera pedalear No me tenga desconfianza No se la voy a robar No más una pedaleada Luego se la vuelvo a traer Pedaleale Pedaleale, pedaleale, pedaleale Sí, sí, sí Andando en las bicicletas Yo me sentía ya casi volar Rechinaba la cadena Y una aceitada Le tuve que dar Yo invito a la cadena Yo invito a todos mis cuates Que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta Que aquí en el barrio No hay nada igual Qué cuadro Qué asiento Qué cosa tan especial Qué forro Qué forro de cuero Qué bicicleta Me fui a encontrar Qué cuadro Qué asiento Qué cosa tan especial Qué forro de cuero Qué bicicleta Me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Meter las velocidades La quisiera pedalear No me tenga desconfianza No se la voy a robar No más una pedaleada Luego se la vuelvo a traer Sabor Patajero ... ... ¡Gracias! 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 El programa número dos de la Televisión Mexicana Nacional, señores Nos acompaña el Grupo Ingenio Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Es un placer estar aquí con ustedes No, gracias a ustedes, mano Gracias, muy formales, muchachos Gracias, chicos A todos los muchachos, sangre nueva, mano ¿Sí, no? Y hasta si uno se siente viejo, ¿no? Sí, ¿no? Puro chavito, ya traemos Puro chavito, pero con mucho talento Y sobre todo, mucho ingenio Mi querido amigo, tengo mis manos un día La nueva sangre, Grupera Hey, mi gente hermosa Ya estamos una vez más en su programa de televisión La nueva sangre, Grupera Family Show Y nos encontramos desde Coacalco, Estado de México Quiero hacer invitación a todas las familias bonitas del Valle de México Vengan y conozcan Coacalco Es un lugar increíble Vénganse a misa los domingos, amigo Echarse el churrito No del que le gusta el camarógrafo Pero venganse a echar el churro La donita, la botana Vengan con los niños a quedarse una vuelta, ¿no? Se la van a pasar a todas, señores Quiero mandar un saludo Con mucho cariño a toda la gente de Chiapas A la gente de Oaxaca A la gente de Tabasco Que la están pasando un poquito más Señores, recuerden que el programa de televisión La nueva sangre, Grupera está con ustedes Pronto las cosas se van a recuperar Así que mucha confianza Y con mucho amor se podrá lograr que las cosas mejoren El día de hoy tenemos una gran agrupación en este programa de televisión El programa número dos de la Televisión Mexicana Nacional ¡Ah, señores! Nos acompaña el Grupo Ingenio Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Es un placer estar aquí con ustedes No, gracias a ustedes, mano Gracias, muy formales, muchachos Gracias, chicos A todos los muchachos Sangre nueva, mano ¿Sí, no? Y hasta si uno se siente viejo, ¿no? Sí, no, no Puro chavito ya traemos Puro chavito Pero con mucho talento Y sobre todo Mucho ingenio ¿Pues eso? Mi querido amigo Tengo en mis manos un disco que incluye nueve temas ¿Qué están promocionando de este disco? Bueno, en este disco estamos promocionando el tema de la pollera colorá Es un cover Está muy movido Yo sé que le va a gustar a la gente Con arreglos de la agrupación Claro Y con mucho ingenio otra vez Claro A todo dar, mi querido amigo Mira